Solo, 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 solo para mujeres, solo, solo. Patelenhoja, picadera fría, picadera caliente, postres, ponchas, anteriores, desayuno personalizado, jugos naturales, globo, arreglo de flores. Mi amor, a ti lo único que te falta es limpiar bronce. Después. Mi amor, ella está despatellada ya. Después de todo, Jenny, dime. Buenas tardes. Tres años más tarde. Estamos aquí. Aquí estamos. Y en salud, gracias a Dios y a ustedes por la oportunidad. Mira, señores, esos patelenhojas de estas muchachas son una cosa. Cuéntenos que hay de... Te traje uno. Te traje uno. Con qué es. Uno para cada uno y para la producción. Pero espérate un momento, ¿están hechos? Sí. Ah, ¿qué esperamos? Janela los está preparando, los está trayendo ahora mismo. Señores, señores. Señores, miren, esta es usted el de UCA, de Jenny. Espectacular. Cuéntanos, Jenny. Bueno, pues, agradecer la oportunidad. De verdad que sí, muy feliz de estar. Porque ustedes forman parte importante de mi proyecto. Ay, tan hermoso. Desde que vinimos aquí en el 2018. No hablemos de eso. No, 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 no. No hablemos de eso. Vinimos, pues. Mira, ¿cómo has crecido desde el 2018 hasta acá? Dime, ¿cómo has sido? Wow, ha sido maravilloso. Hemos crecido básicamente por el boca en boca. Que es lo que más funciona. Para los que no tiran. La amiga de ella. Estamos aquí en Radio y Televisión y por internet a todos. Señor, la amiga. ¿Qué vamos a hacer con ellos, eh? Él es terrible. Que ojalá que lleguen los pasteles rápidos. Tú debías mandar pasteles para allá, para que prueben. Definitivamente. No, no. Jenny se va a encargar de eso en un momentico. Bueno, Soyla, anunciarte los nuevos sabores que tenemos de ponches. Yo recuerdo que el año pasado estuvimos en el programa también de forma virtual. Donde ustedes pudieron degustar nuestro ponche de café. Este año tenemos el ponche de cookies and cream y el sneakers, adicional al pistacho Madness, el Nutella Lovers y los tradicionales como es el turrón, el café, dulce de leche y el ponche clásico. Ay, Virginia, muchas gracias, María Santísima. Mira, pero además, tú tienes ofertas como de regalos pequeñitos. Sí, claro que sí. Pero yo traigo una oferta para los radioescuchas porque yo soy muy fiel a ustedes. Dime, amigo. Nosotros tenemos una oferta. Toda persona que nos escriba al WhatsApp durante la transmisión del programa nos ponga solo para mujeres. Tiene la oferta de 12 pasteles en hoja medianos. No, 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 no. ¿Para dónde vas, bebé? Joan, ¿tú no puedes escribir? No. ¡Ecribe, escribe! ¡Claro que sí! Señor, ¿viste lo que está pasando aquí hoy? Oye, yo creo que soy yo. No le voy content, la oferta. No hagan trampa. Pues bien, 12 pasteles en hoja medianos por 980 pesos. Son unas alturas, eh, y más que lo de ella viene, mi amor, frondoso. Sí, pueden entrar a la página, visitarlos, visitarnos rinconcito de Jenny. Mira una cosa, Jenny, para que no nos vaya mal con Pro Consumidor, estamos hablando de cuántas ofertas de esas tú tienes. Es hasta que se agote el horario de programa, cuántas ofertas tú tienes. Nosotros les vamos a dar a todos los radioescuchas 24 horas a partir de este momento. Ok. La oferta es 12 pasteles en hoja medianos por 980 pesos de cualquiera de nuestra variedad. Dígase plátano pollo, plátano res, yuca pollo y yuca res. Ok. ¿Cuánto es el costo de esos pasteles? Esos pasteles los medianos cuestan 100 pesos, y los grandes que ustedes se comieron en el 2018, que eran a 100 pesos, este año, tres años después, cuestan 125 pesos. Ah, pues escuche usted, estamos hablando de que usted está teniendo una buena, una buena oferta. Usted tiene una economía en 12 pasteles en hoja, en 980 pesos. 980 pesos, cuando debía costar 1,200 pesos. Exactamente. Entonces, ahí está, dale el teléfono, Jenny. Nuestro número de contacto es el 829-913-0181. Y nuestra página de Instagram es rinconcito de Jenny. Ahí estamos a la orden. Como dirían las ofertas, teléfono, llame ya, para que no hagas su oferta. Nos ponen en WhatsApp, solo para mujeres, inmediatamente tienen su oferta. Mira, y otra cosa. Son buenos, señores. Eso es lo que nosotros consumimos en casa, ¿eh? Sí, eso es lo que nosotros consumimos. Y es oferta buena también. Eso es lo de nuestra cena. Mira, antes de nosotros despedirnos, pero además una cosa, señores, ¿quién fue que dijo? El tema de los pasteles en hoja es lo mismo que las habichuelas con dulce. ¿Dónde fue que escribieron que las habichuelas con dulce nada más se comen en Semana Santa? ¿Dónde dijeron, habla con Hugo, ¿dónde dijeron que los pasteles en hoja nada más se comen en Navidad? Bueno, lo grande es que nosotros tenemos todo lo que ustedes ven aquí en el flyer que le anunciamos. Lo tenemos disponible todo el año. O sea, mis clientes comen pasteles en hoja y toman sus ponches el año completo. No nos limitamos a Navidad. Lo tenemos disponible todo el año. Pues, perfecto. Señorita Jenny, muchísimas gracias. Llame ya. Y algunas, algunas restricciones aplicadas. Gente, vámonos un momento de publicidad. Vámonos a publicidad. Buenísimo los pasteles en hoja. Bueno, 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 buenísimo. Nos vamos a publicidad. Regresamos de publicidad. Tengo que leer literalmente, hasta que yo me aprenda, la insuficiencia venosa en miembros inferiores. Yo debo salir de aquí sabiéndome. No me preocupes. ¿Tú tienes de eso? Insuficiencia venosa en venos inferiores. Digo, en miembros inferiores. Es que yo entiendo que tú primero debes explicarme. Yo no, yo no sé de eso. Ella que venía en México. La que está en lo tuyo, que la que es en México. Vámonos a publicidad. Ya volvemos.